bueno y como se le esta pasando a la Stephanie? antes ya ni salieron todos los videos que hice ah es que me separe es que le digo yo a la Andrea es que todo empezaba porque veníamos allá y entonces yo vi un caminito así y le digo yo a la Andrea este vamos a grabar allá y le digo yo y no que ellos andan grabando ahí y le digo yo vaya me dice la Andrea nos fuimos y nos engasamos grabando para allá y cuando vimos ya los habíamos perdido y no mira que supuestamente venimos para el castillo y íbamos para otro lado y ahí van unos militares y nos dicen adiós y le digo yo a la Andrea mira ahí van ellos le hubiéramos dicho donde queda el castillo y entonces ahí vienen los muchachos y me preguntaron este para donde van? decían que andan buscando andan buscando el castillo así que nosotros andamos del otro lado y el castillo estaba de este lado andamos bien perdidas perdidas, perdidas, perdidas y para que está el teléfono y a mi se me había olvidado pero no se nos ha podido llamar o sea que se perdieron nosotros grabamos si buen tiempo porque nunca venían y nos fuimos para allá y nos ayudó y nos ayudó a buscar a que nos se van a preguntar y le cuento le chutearon sus campesas ay si ya vieron dicen los muchachos que están bien bonitas y que les gustaron y les preguntó de donde las llaman son de México son mexicanas y ahí vi un muchacho que hablaba inglés y a mi se le preguntó que donde éramos otro y a mi se le preguntó que aquí es un motrico y las ande emocionadas le cuesta emocionarse no ayer los conocimos y ahí estamos como dos y hoy conocimos a otros dos y las chicas ni disimular puede cuando miran a alguien va no hay algunas personas que le dicen a ver si va a esperar si aquí hay que ser clave pelado a la verdad pero le gusta el lugar si está bonito allá estamos arriba este muchacho me dijo yo me quería ah pero ya no verdad ya no vamos a ir más ya no vamos a ir ya no nos queda tiempo y recuerden que quedó una noche más acá vamos a ir 1500 1500 vamos a hacer si es que hay que maldad que maldad vájase no ya no vamos porque tenemos que emprender vuelo vamos a salir vamos a salir aquí aquí salir salir bien bonito si está hermoso yo quería ir a visitar 4x4 pero ya no puedo si pero bien entramos salida 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 no no y el Luisito subió estas fotos hasta cuando ya le había tomado la foto leí jajaja de veras si por favor miren al suelo yo seré su guía el día de hoy miren al suelo y si no tienen un clavao y si se caen ahí y si se caen denle un beso al suelo si quieren que por su propio riesgo está subiendo aquí al castillo si se caen su problema es su problema no 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 ay 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 es el lugar más bonito que he conocido de Guatemala adelante va para perder tiempo este huichito valiente esos eran cárceles en serio wow y ahí encerraban ahí encerraban la gente patio principal ah ala 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 a este es un cómo se llama este este como están un cañón y acá aquí hay otro cañón numero por favor no tocar dice y ahi hay una puerta antigua otra puerta y las ruedas ve esa cada es Timón Timón es ese no ¿Timones son? No Ahí está un ancla Qué grande esa ancla Grandísima Cuidado, ahí no va a tocar nada Vamos La cadena es de la cadena Sí Es de las antiguas Puros cuentos de agua Sabe Pero mire, esa es antiguo también Vamos, no toque Dice no tocar Saliendo papá, saliendo Por ganar con niños Aunque una le diga no toques Mejor decirle toque Aquí es la salida Esa es la salida Gracias mija No, no toque 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 No, ¿desde aquí va? Salidas ¿Seguras? ¿Seguras? ¿Veo otra carteleta? No, salida Es también Salida Vengase Aquí tienen cuartos Aquí tienen cuartos Va, cuartos Miren Bonito, ¿verdad? Sí Aquí está ¿Luis? 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 ¿Qué andan haciendo ahí? Locas ¿Luis? ¿Luis? Es que aquí está la bodega Córmora Mmm Oh My God Qué calidad Ah, ¿para qué es oscuro? O sea, encender el flash No me siento Permiso Ay Vamos Ya va saliendo Iván Ya salió Iván Vámonos Vámonos Bueno, nos despedimos Del castillo Salimos, salimos Váganse Ah, ahí viene Ah, no me voy a hacer tomar Sí Bueno, salimos del castillo No se orillen Hay una ballena de piedra, miren O sea, ¿qué? focas ¿Cuáles? Esas, ven Son focas o ballenas Focas Esos no son delfines Focas De piedra Bueno, salimos del castillo Y las patojas No se iban a venir Ya se quedaron adentro Las patojas No se iban a venir No se iban a venir No se iban a venir Vamos No se iban a venir Ya que chist Ah Yo tomo una foto Y la silla ¿Es periquitos? No, no son periquitos Toma una foto Aquí en la silla Papá Papá Súbese, súbese, súbese Súbese Pasa, pasa, pasa No se iban aerin Hain Al igual No, no Gracias por ver el video.